¡Partida! En la Copa Alfredo Avilaúd, temporada oficial 1991. Soto Grande por el centro, Kilimanjaro por dentro y por fuera Michemito van a disputar el primer lugar. En el cuarto Alfa, el invicto, muy contenido por Roger Rengifo. Del primero al cuarto apenas hay tres cuerpos. Michemito con el campeón Juan Vicente Tobar está al frente a un cuerpo. Kilimanjaro por dentro en el segundo. El segundo ya presiona el caballo Alfa desde el cuarto lugar hacia el tercero, el caballo Soto Grande. Pasaron en 23-3, parcial cómodo de carrera los primeros 400 metros. Copa Alfredo Avilaúd, temporada oficial 1991. Michemito está crecido en la punta, insiste Kilimanjaro por dentro para el segundo. En el tercero Soto Grande y apenas del primero al cuarto una diferencia de cuerpo y medio. En 47 exactos, los 800 en la séptima del programa del sábado. Michemito con Tobar al frente, allá viene el invicto Alfa, el potro criado por Amin Saiden. Descuenta ventaja por la parte exterior de la pista cuando vienen a los 500 finales para la meta. Michemito al frente con Tobar, Alfa presionando por fuera. Y Kilimanjaro por dentro, entran en la recta de las emociones en la Copa Alfredo Avilaúd de 1991. Alfa por fuera contra Michemito que no se entrega, pero el pupilo del profesor Anselmo Alvarado está crecido en la delantera. El caballo Michemito dominando, Alfa haciendo los últimos esfuerzos. Se le creció en la punta Michemito con el campeón Tobar. Insiste Alfa por fuera, al pescuazo, seleccionando Michemito en gran final. Domina Michemito, ganó Michemito. En gran torre con Tobar. Segundo Alfa, tercero Kilimanjaro. Cuarto y último el caballo Soto Grande.